La distancia de seguridad entre los vehículos, sitúese detrás de la línea del arcén de la carretera. Por su seguridad, no se atrocibe a las ruedas de los vehículos y mantenga la distancia de seguridad con los vehículos. Sigan las fortes de las condiciones de los vehículos para que la contra se cumpla con los vehículos. Sigan las indicaciones y órdenes de los buenos de seguridad. Sigan las fortes de los vehículos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.